Ahora vamos a ver lo que es el punto de referencia Con los respectivos componentes Acá me dice que de aquí a acá en el eje X vale menos 2Y En el eje Y vale 3 En el componente Y viene a ser 3J Y en el componente Z Viene a ser 2 Y ese tendría que ser el punto de referencia Ahora ya tenemos el vector unitario Tenemos la fuerza y tenemos el punto de referencia Lo que vamos a hacer con la nación es modificarlo vectorialmente Primero comenzamos a multiplicar El vector unitario Luego podemos encontrar la frente Y a continuación la fuerza Pero como en el movimento Ahora ya tenemos el punto de referencia En el bloque y en el eje X Y en el partido En el partido Es el punto de referencia Ahora ya tenemos el punto de referencia En el partido A continuación En el partido Gracias. 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 Ahora, como te pide, el ejercicio te pide que tienes que expresarlo en un vector cartesiano, tienes que, este resultado, tienes que volverlo a multiplicar con su vector unitario, que viene a ser nada ya. Gracias. Gracias. Y así empezamos con los resultados. Eso sigue con respecto a un eje Con respecto al eje Ahora vamos a pasar a continuación A otra persona 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 A otra persona